Gracias, gracias. La verdad, lo del trofeo, bueno, es ya para que los chicos lo disfruten, ¿no? Pero acá lo importante de todo esto es que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Yo digo siempre manejarnos con valores, con principios, para que ellos crezcan como personas, ¿no? Y obviamente en lo deportivo estamos nosotros para enseñar, para educar, para disciplinar a los chicos, ¿no? Bueno, la escuelita de fútbol brinda siempre los aportes de cada uno de nosotros, ¿no? La parte fundamental del fútbol, ¿no? Enseñamos lo que es la parte técnica, con los fundamentos técnicos del fútbol. Entonces, yo creo que se ve reflejado en todo lo que han hecho hoy. Una tarde llena de alegría, se debe todo esto también al apoyo que brindan los padres de familia, ¿no? Y además el aporte de ellos, un esfuerzo grande lo que hicieron y yo creo que fueron justos merecedores de ese trofeo. ¿En qué categorías más participó Liga de Iquito? En las finales, Liga estuvo presente en las seis, se perdió, pero bueno, como digo yo siempre, el trabajo que hacen los chicos es importante. Y la categoría siete que recién termina y fuimos vencedores en el partido. Saludos para el terreno San Andrés Profe y también para Salcelos en el deporte. Felicitarles a ustedes, sigan incentivando, sigan motivando el deporte, la niñez, eso es lo que hace falta acá, ¿no? Felicidades, felicitaciones a ustedes y sigan siempre animando e invitando a los chicos a que formen parte de este tipo de torneos que les ayuda bastante. Gracias.